Buenas tardes. Bien, sucede que si nosotros estamos trabajando con transformada de Fourier en este curso de cuestiones diferenciales, entonces definitivamente algo que tenemos que revisar es cuál es el efecto de aplicar la transformada de Fourier a la derivada de una función. Entonces vamos a empezar la clase de hoy por ahí y lo vamos a hacer de forma exploratoria, o sea, vamos a plantearlo como un ejercicio primero. O sea, vamos a resolverlo todos al mismo tiempo, pero también podemos plantearlo como ejercicio. Calcule la derivada, perdón, la derivada, la transformada de Fourier de la derivada de f con respecto a x en términos y pues con la solución de este ejercicio vamos a llegar a una conclusión que la vamos a tener como una propiedad. Entonces, si nosotros queremos la transformada que para este fin, para estos fines, como resultaría un poco incómodo hacer esto aunque se podría, pero como resultaría un poco incómodo, creo que es más adecuado que nosotros hagamos la otra anotación. La transformada de Fourier de la derivada de f enfalvado en el punto k esto sería igual a la integral de menos infinito a más infinito de la función la derivada de f, que en este caso vamos a ponerlo solo como f prima f prima de x y bueno, ahora lo que vamos a tener que realizar bueno, antes de cualquier cosa vamos a cambiar las y la integración impropia por por el respectivo límite entonces el límite cuando l tienda a más infinito de la integral de menos l a l de esto de aquí ahora vamos a proceder a hacer una integración por partes debido a que pues nos conviene integrar f de x y en su lugar derivar e a la menos ik por x entonces lo hacemos aquí rápido u sería e a la menos ik por x de u sería menos i por k por e a la menos ik por x y pues por otro lado de b sería f prima de x de x y b sería f de x entonces esta integral aunque primero debemos plantear el límite el límite de sería u por b sería f de x por e a la menos ik por x evaluado para x entre menos l y l menos o bueno sería más o bueno sería más por este menos de aquí y por k por la integral de menos l a l de f de x por e a la menos ik por e a la menos ik por x entonces vamos a primero evaluar este lado izquierdo el lado de la derecha pues en sí ya va quedando como nos interesa pero vamos a ver el lado izquierdo el límite cuando l tiende a más infinito d sería f de l por e a la menos ik por l menos f de menos l por e a la menos ik bueno serían positivo y k por l y tenemos que primero comentar sobre esta parte de aquí porque si no entonces o sea el límite si no decidimos a qué se va esto pues no podemos separar el límite entonces vamos a ver cuál sería el límite de esto cuando l tiende a infinito podríamos llegar a pensar ah bueno puede llegar a ser cero porque le tenemos una exponencial negativa pero la verdad es que no el hecho de que aquí la exponencial tenga un negativo aquí es engañoso porque recuerde que la exponencial aquí o la función exponencial tiene como exponente un número complejo entonces ahí ya se comporta un poco diferente la exponencial recuerde que el conjunto de valores de esto ayer lo vimos era el círculo unitario en el plano complejo entonces ahí están todos los valores de e a la i por algo entonces no se van a hacer en sí lo que está ocurriendo aquí es que cuando l tiende a infinito lo que estamos haciendo es infinitas oscilaciones alrededor de este círculo entonces en realidad esa parte no va a cero la que sí va a cero es f de l pero la pregunta es ¿por qué? bueno técnicamente no lo mencionamos al principio pero pues está un poquito implícito desde el momento que nosotros podemos hacer la transformada de Fourier entonces estamos teniendo implícitamente de que tanto f como la derivada de f son funciones integrables que una función sea integrable recordemos que significa que su integral de menos infinito más infinito sea converja sea un número finito y sucede que cuando una función es integrable el límite de la función cuando la variable o el argumento tiende a infinito o a menos infinito debe de ser cero porque si no la integral convergería eso es un poquito de teoría de cálculo 2 ¿verdad? entonces así como cuando en series analizamos el criterio del enésimo término el criterio del enésimo término decía que cuando n tiende a infinito el enésimo término de la serie o de la sucesión que compone la serie debe de ir a cero lo mismo sucede con las integrales cuando la integral impropia converge cuando los límites son infinitos entonces eso significa que la función debe converger en sí su límite debe de ser cero porque si fuese otro distinto de cero pues la integral divergería una forma de visualizar eso es que cuando nosotros tenemos una integral imagínense que no converge a cero por ejemplo que es algo así que de aquí tal vez si viene cero pero aquí se queda como estancada acá arriba y hay una asíntota entonces ¿qué pasa? la integral de aquí a aquí pues es bastante se puede calcular se puede calcular esta área sin embargo de ahí puedo hacer yo divisiones por ejemplo de longitud uno abajo y pues esto de aquí va a ser aproximadamente constante y si usted empieza a sumar una constante positiva cada vez y cada vez en una serie ¿qué va a suceder? la suma le va a diverger le va a ir infinito entonces lo mismo sucede con las integrales si usted mantiene áreas positivas que se van sumando cada vez entonces la integral le va a diverger y si fuese negativo bueno la misma situación lo único que va a llegar un punto en el que la parte negativa es algo así por ejemplo va a llegar un punto en el que la parte negativa va a ser más grande que la positiva y va a empezar a irse a negativo infinito entonces va a diverger también entonces no importa si es si la forma de la de a lo que converja si lo único es que solamente cuando es igual a cero puede ser que converja la integral impropia pero si no converge a cero es imposible entonces la moraleja es que esto esto de aquí converge a cero y pues por la misma explicación esta de aquí converge a cero cuando l tiende a infinito las exponenciales no van a cero ninguna de las dos como les decía simplemente son está oscilando infinitamente en el círculo unitario complejo pero el f de l si se va a cero y el f de menos l también entonces nos quedamos solamente con la integral sacamos el i por k y nos queda el límite cuando l tiende a infinito de la integral de menos l a l entonces nos queda nuevamente la integral de menos infinito a más infinito de f de x e a la menos i k por x o sea esto es i por k por la transformada de f evaluada en k ok eso significa que si yo derivo perdón si yo calculo la transformada de una derivada lo único que hago es multiplicarlo por i por k a la transformada de la función original la respuesta es que sí y lo vamos a resaltar ahora como un como un resultado esto vamos a ver tenemos entonces que la transformada de la derivada de una función es igual a i por k por la transformada de la función original más generalmente para una inésima derivada la transformada de Fourier nos va a quedar así de hecho es fácil de generalizar si nosotros tenemos que al derivar lo que se genera es que se va a multiplicar por i por k entonces nos va a quedar i por k a la n o sea i a la n k a la n la transformada de la función original ok entonces podemos darnos cuenta bueno no necesariamente va a depender de f es que les iba a decir que si n era par básicamente la transformada siempre es real pero eso va a depender de f en sí porque si esto es un número complejo entonces no va a ser real entonces por eso ignórenlo pero era solamente por la observación de que este es menos uno a la n y con los números pares este menos uno a la n es o uno o menos uno pero bien entonces sigamos luego de ver cuál el maravilloso efecto que tiene la transformada de Fourier en una en las derivadas que es básicamente transformar una derivada en un polinomio eso a nivel de solución por ejemplo de ecuaciones diferenciales eso es excelente poder pasar de una de una enésima derivada a un polinomio es de lo mejor que podría ocurrir ahora bien un detalle importante sobre la la transformada de Fourier es que necesitamos saber cómo regresar cómo obtener la función original porque al final de cuentas estoy seguro que están familiarizados con este esquema tenemos la que esto lo aprendieron en ecuaciones diferenciales ordinarias para con la transformada de Laplace pero aquí es la misma más o menos la misma idea teníamos la ecuación diferencial aplicamos transformada en este caso pues sería la de Fourier entonces aquí resolvemos ecuación aquí encontramos perdón aquí el esquema está un poquito mal la transformada era aquí y aquí lo que nos queda es una ecuación lineal en sí nos queda una ecuación lineal porque en sí la f no aparece ni derivada ni elevada al cuadrado no va a depender de lo demás pero aparece una ecuación entonces encontramos solución solución de la ecuación y bajamos con la transformada de Fourier inversa que es lo que vamos a ver y obtenemos la solución de la ecuación diferencial y entonces el punto es que así completamos esta secuencia partimos de una ecuación diferencial que está complicada aplicamos transformada de Fourier para obtener una ecuación sencilla o una ecuación simple encontramos la solución de la ecuación simple aplicamos transformada inversa de Fourier y obtenemos la solución de la ecuación diferencial ese es más o menos el esquema ese esquema se aprendió a hacer en ecuaciones diferenciales ordinarias pero aquí lo vamos a trabajar ahora para ecuaciones diferenciales parciales pero ok antes de poder hablar de cómo hacer este esquema necesitamos saber cómo se define la transformada inversa de Fourier entonces vamos a platicar sobre eso la transformada inversa de Fourier antes de hablar concretamente de cuál sería la definición de la transformada inversa fijémonos en este pequeño teorema de acá esta teorema nos dice que supongamos que F y F y la transformada de Fourier de F son integrables y continuas aunque en realidad el pedir que sea continuo es un poco redundante en sí no hace falta eso resulta ser una consecuencia de que estas dos sean integrables pero vamos a hacer a tomarlo como énfasis estamos estamos conscientes de que las funciones además de ser integrables son continuas ok con sólo esto nosotros tenemos que podemos recuperar F de X aplicándole o multiplicando por 1 sobre 2 pi a la integral de menos infinito a más infinito de la transformada de Fourier por E a la I K por X fíjese que ya no está el menos y lo otro es que la derivada perdón que el diferencial es con respecto a K entonces nosotros si tenemos que ambas son integrables y por lo tanto continuas podemos obtener de nuevo la función original prácticamente siendo casi una misma transformada de Fourier es bastante parecida sólo que aquí no va el signo menos la integración es con respecto a K y hay que multiplicar por este 1 sobre 2 pi pero ok tenemos este teorema entonces ahora bien este teorema lo que nos sirve es para motivar la existencia del transformado inversa de Fourier porque en sí yo les planteé esto pero que garantizaba de que realmente existía algo así que me garantizaba que había algo o había una razón para pensar de que yo podía invertir la transformada de Fourier entonces la motivación del por cual uno piensa en poder invertir la transformada de Fourier es esto porque en realidad tengo un procedimiento para obtener la función original si conozco la transformada de Fourier de la función entonces como esta como esta operación que hay que hacer la transformada inversa es bastante parecida a la transformada de Fourier pues resulta que se convirtió en esencia en otra transformada y esta es una definición y es la transformada inversa de Fourier o transformada de Fourier inversa creo que el nombre que queda mejor es transformada de Fourier inversa entonces ¿cómo se define? bueno para una función sea g de k una función que en este caso vamos a pedir prácticamente nada sea g de k una función entonces definimos la transformada de Fourier inversa como g y fíjense la notación en la transformada de una función se escribía así la transformada inversa la escribimos así ok la transformada inversa de g va a ser 1 sobre 2 pi la integral de menos infinito más infinito de g de k por e a la menos y k por x diferencial de k ok esto también con fines de notación podría llegar a escribirse así ok y vamos a ver ok entonces así vamos a definir la transformada inversa de Fourier ahora obviamente lo que tiene sentido aquí es que si yo le aplico la transformada de Fourier a la la transformada de Fourier inversa a la transformada de Fourier lo que uno espera es que se cancelan y eso es lo que garantiza este teorema de arriba entonces tenemos que la transformada inversa de la transformada de Fourier de f es igual a f o de forma más elegante o sea simplemente o porque eso es simplemente la notación la transformada inversa de la transformada de f es igual a f y claro si nosotros hacemos la transformada de la transformada inversa también se obtiene la una especie de identidad ok si yo hago la transformada de la transformada inversa voy a obtener la función original ahora en si nosotros no vamos a hacer un intento de demostración pero podemos hacer una conexión interesante con esto hacer un pequeño paréntesis aquí y veamos que esta cantidad es la integral de menos infinito más infinito de la transformada de Fourier de f evaluado en k porque cuando ya está transformada el dominio es en k por e a la i a la i k por x sería en si igual a esto aplico la definición de la transformada de Fourier y pues me queda f de x por e a la menos i k por x pero aquí vamos a tener que hacer un pequeño un pequeño arreglo porque en si ya tenía una x entonces lo que voy a hacer es mejor cambiar esta por una y porque ya tenía una x más que todo por eso si no voy a tener dos variables x si no se puede f de y por e a la menos i k por y de y todo esto por e a la i k por x por de k era aquí de k esto podemos reagruparlo un poquito para que los diferenciales no queden así entonces va a quedar f de y por e a la menos i k por x menos y o al revés a ver al revés y menos x de y y de k ahora hay un pequeño detalle aquí el siguiente paso no es válido es decir hay teoremas que me garantizan o que me o mejor dicho que me explican cuando uno puede hacer cambio de integrales o cambio del orden de integración y cuando no este tipo de función cae dentro de las funciones que no se puede hacer cambio de el el cambio de de orden de integración eso lo pueden leer en el apéndice está en el en el teorema 9 o 10 por ahí pero bueno eso es más como de análisis por eso no le estamos dando de especial énfasis pero aquí lo que les quiero comentar es que yo no podría hacer cambio del orden de integración pero como el que nada debe nada teme lo que vamos a hacer es hacerlo aún así aunque no se puede pero vamos a ver qué pasa solo por decirlo así ver qué pasa si pasamos los límites no parece haber cambiado mucho al final de cuentas pues solamente lo único que estoy haciendo es que primero voy a integrar con respecto a acá y luego con respecto a ye entonces ¿cuál es el gran problema? bueno si yo continúo haciendo esto de hecho aquí le voy a poner un pequeño asterisco a este igual porque es ahí donde perdimos el control yo podría sacar este f de ye de la integral de aquí porque ya la integración que estoy haciendo adentro es con respecto a tk ok ok de k y de ye ahora lo que vamos a orientarnos a visualizar esta segunda integral como una función de ye esto vamos a orientarnos a visualizarlo como una función de ye aquí en todo momento la x es un parámetro la x no le pongan ningún tipo de mente simplemente es como una constante ok vamos a visualizar eso como una función de ye como una g de ye porque al final de cuentas cuando quede la integración con respecto a acá cuando se haga si es que se puede hacer ese es el detalle por eso es que el cambio de integrales no se puede hacer porque esta integral no se puede calcular no da un valor en otras palabras la integral diverge mientras que esta de acá arriba no por eso es que no se puede hacer cambio de integración pero bueno entonces si visualizo esto como una función g de ye vean que es lo que está ocurriendo a ver voy a colocar aquí f de ye y realmente no la vamos a ver como un f de ye nada más sino como un f de o perdón g de bueno era ye menos x en sí acabo de fijar no lo vamos a ver como una función de de ye nada más sino como una función de ye menos x porque al final de cuentas cuando llegamos la integración de k va a quedar va a quedar este parámetro por ahí y menos x ok entonces por g de ye menos x ahora nos queda el diferencial de ye y el resultado en teoría nos tiene que dar f de x esto no les trae algún tipo de recuerdo tienen ustedes una integral de menos infinito a más infinito tienen una función f aquí que está con variable ye y aquí tienen otra otra función y el resultado les da f de x ok unamos cabos integral de menos infinito a más infinito f de ye multiplicado por otra cosa y el resultado es f de x ok integral de menos infinito a más infinito f de ye y esto la delta de irak evaluado en ye menos x resulta que en sí las dos integrales tanto la de izquierda como la de la derecha dan como resultado f de x ok eso técnicamente eso no significa nada todavía porque en sí este paso es ilegal no se puede hacer pero lo que sí nos permite ver es que o la conclusión de esta de este análisis solo déjenme ver si estoy aquí la conclusión de este análisis es que esta integral de menos infinito a más infinito que por cierto la notación que nosotros adoptamos para esto era un poquito diferente pero bueno la notación era delta sub x evaluado en ye pero bien esta función de aquí es la menos i k y menos x de k se comporta como la delta de dirac centrada en x o vamos a decirlo solamente así porque al final de cuentas no es una función pero el hecho de que se comporte igual lo que significa es que esto de aquí termina siendo igual en realidad aunque de hecho me comía algo en todo este proceso así el 2pi 2pi pero si lo quité desde el principio lo que podemos suponer entonces es que lo mandé a dividir ok entonces esto si lo regreso entonces aquí no sería como no se comporta como esto sino como 2pi por esto o sea que esto es igual a 2pi la delta de dirac centrada x pero esta igualdad no es concretamente una igualdad porque esto no es una función y esto de la derecha tampoco es una función en realidad pero esta igualdad se cumple en el sentido de las distribuciones y pues no vamos a orientar y pues no vamos a orientar prácticamente nada a la transformada de Fourier en el sentido de las distribuciones aunque si lo podríamos llegar a estudiar pero no vamos a orientarlo hacia ese lado lo único lo único lo único era hacer el comentario de que este paso que en sí no estaba permitido por la la teoría de análisis real sin embargo hacerlo aún así nos permite ver una expresión que aunque no es una función se puede ver como una distribución en sí porque recuerde que una distribución en sí se mide solo por lo que le hace a las funciones entonces es interesante ver que en sí cuando nos saltamos pasos del análisis real podemos saltar al dominio de las distribuciones entonces es un pequeño un pequeño dato para pensar el hecho de que aún así saltándonos algunas algunas leyes podemos llegar a conclusiones interesantes ok o sea funciones que conclusiones que tienen sentido pero que como les decía no vamos a orientar mucho en la transformada de Fourier al dominio de las de las distribuciones pero sí hay que volver a retomar la transformada inversa porque hay una propiedad súper interesante y súper útil fijémonos en lo siguiente ok veamos esto tenemos a ver tenemos una pregunta o era se levantó la mano no sé sí solo una pregunta porque dígame ah ok el desde un principio la esta expresión de aquí tenía el 2pi acá abajo solamente que yo empecé a trabajarlo sin el 2pi aunque él entonces si el 2pi estaba aquí dividiendo la corrección que habría que hacer aquí es que aquí no va dividiendo sino multiplicando y si la verdad tiene tiene sentido entonces de que esto sea 2pi de esta forma ok pero ese 2pi era básicamente por eso porque ya estaba desde arriba en la en la internet que nos nos interesaba estudiar y pues y por eso aquí solo puse porque en sí lo había obviado hasta el punto final ok listo listo bien entonces ahora miremos la transformada de Fourier de una función g y la vamos a evaluar en y esto en sí sería igual a la integral de menos infinito a más infinito de la función vamos a ponerle g de x por ejemplo en sí esta y es la variable de la transformada entonces vamos a ponerle aquí g de x por e a la menos y y x diferencial de x note que aquí estoy colocando y en lugar de k porque en sí estoy colocando como variable aquí el k perdón el y ahora bien sucede que si yo vengo y multiplico y divido por 2 pi convenientemente y además hago un cambio de variable y el y lo hago este cambio de variable que z sea igual a menos y o que y sea igual a menos z entonces tendríamos menos dz igual a menos a y a dy entonces el límite de los límites de integración cambiaría nos quedaría un menos aquí la integral desde más infinito abajo y menos infinito arriba g de x la x no tiene por qué cambiar el signo de la x porque el cambio de variables en y nos queda aquí e a la y z x de z ok ahora este menos lo voy a utilizar para cambiar el orden de los límites de integración y voy a sacar un 2 pi de esto de esto que agregué aquí entonces voy a tener 1 sobre 2 pi la integral de menos infinito a más infinito de g de x por e a la i z x de z y esto de aquí realmente es la misma forma que tiene la transformada inversa de Fourier y de hecho es que concretamente esto es igual a 2 pi por la transformada inversa de Fourier pero vamos a ver una cosita mmm pero a ver a ver qué pasa con el menos este menos lo estoy colocando en los para intercambiar el orden de los límites de integración pero está multiplicando o es una bueno sí tiene razón faltaría colocar ese menos de forma apropiada debería de ir así ok listo gracias y vamos a ver esto en sí se vería como la transformada inversa de Fourier aplicada a g pero el asunto aquí es que aquí esto nos quedaría como una función de x pero no es exactamente así como nos debería de quedar vamos a ver ah no ya vi cuál es el problema aquí el problema es que la integración era con respecto a x ok así ahí está el detalle entonces la integración era con respecto a x entonces hacemos así hacemos el cambio x igual a menos z nos queda tx aquí entonces ahora sí este g nos va a quedar evaluado en menos x aquí arriba va a quedar así perdón va a quedar y z y z y nos va a quedar aquí d de z ok y aquí no es menos x es menos z ok y este menos es el del diferencial listo ahora hay que corregir esta parte de aquí g evaluado en menos z y y z acá y esta es la transformada inversa vamos a checar con la fórmula cuando g es par o impar no aquí g no no necesariamente sea par ni impar simplemente es cualquier función pero si fuese par si simplificaría varias cosas pero aquí simplemente es menos z porque cambiamos esta variable x de acá pero vamos a ver vamos a comparar ahora esta esta de aquí que parece ser una transformada inversa parece ser una transformada inversa pero vamos a ver para que sea la transformada inversa para empezar me acabo de fijar que aquí está mal este signo menos no va este es tiene que ser exactamente igual que aquí arriba aquí no iba aquí no iba signo menos ok entonces vamos a ver es que hay un signo que todavía no ok es que hay un signo a ver es que este casi ya está pero el único detalle que no no termina de ajustarse es este menos z de aquí porque el siguiente paso aquí porque todavía faltaría uno para que sea una transformada inversa el paso que falta es que aquí tenemos el 2pi el 1 sobre 2pi la integral de g de menos z que es esta y y ahora lo que vamos a hacer es colocar menos y aquí para que se multiplique por un menos z es que el diferencial sigue siendo de z hay algo que estoy dejando ir porque bueno básicamente el paso que o la justificación que estoy poniendo en duda todavía es que esto básicamente tiene la la forma de la transformada de Fourier pero la transformada de Fourier va a quedar evaluada en menos y la transformada inversa voy a tener un 2pi aquí afuera en teoría debería de tener una transformada inversa de Fourier aquí de la función g pero evaluada en menos y entonces quedando todavía pendiente de la justificación de como esto se ajusta concretamente a la transformada inversa pero el detalle que sí nosotros podemos tener en cuenta es que la transformada de g podríamos escribirla como 2pi la transformada inversa de g evaluada en menos y o sea que si nosotros quisiéramos por ejemplo obtener la la transformada inversa de una de una función específico una opción podría ser calcular de nuevo la transformada y esa parte si queda un poco más fácil de visualizar entonces si g es igual a la transformada inversa a la transformada de f ok perdón aquí vamos a colocar si g de k es igual a la transformada la transformada de f de x en valorada de k entonces aquí lo que estamos diciendo es que la transformada de g de g de k debe de quedarnos 2pi por la transformada inversa de g pero g era la transformada de f así que si le tenemos que g es la transformada inversa yo tengo la transformada de la transformada inversa esto va a ser f pero volado en lugar de x en menos x entonces prácticamente haciendo un un ajuste con un cambio de variable podremos nosotros obtener la transformada inversa perdón la transformada inversa de g simplemente haciendo la transformada o aplicándole la transformada eso es básicamente lo que queremos llegar que una opción o una posibilidad para aplicar la o para obtener la transformada inversa es volver a aplicar la transformada de Fourier sin embargo necesitamos algunas cuantas condiciones y es posible o mejor dicho una de las posibilidades que garantizaría todo esto es que la función f o en este caso la g que puse acá arriba pues una función par en ese caso pues si no habría ningún problema porque esto sería igual a g de z y ahí si encajaría perfectamente o encajaría prácticamente con la con la transformada de Fourier pero esta justificación de aquí abajo la voy a revisar para la clase para la siguiente clase y ya se los doy completamente justificado pero ok entonces de momento lo que tenemos entonces es que las transformadas de Fourier se las podemos aplicar a las derivadas de funciones y obtenemos resultados simples que son polinomios después de ahí nosotros podemos calcular transformadas inversas de Fourier y que hay una estrecha relación entre la transformada de la transformada y la función original entonces vamos a ir explorando esos esos detalles y vamos a hacer vamos a quedarnos hasta aquí por hoy y vamos a continuar la clase el día de mañana y ese es otro detalle que mañana la clase va a ser de forma sincrónica las últimas semanas los jueves no teníamos clase porque había que estar en la universidad pero como se nos dio indicaciones de no movilizar de no movilizarnos entonces vamos a tener la clase de forma de forma sincrónica o sea que mañana a las tres como siempre estaríamos trabajando de nuevo ok y y con respecto a la pregunta que me hicieron si vamos a tener un tiempo para hacer diversos ejercicios de forma práctica sobre la transformada de Fourier ayer hicimos un ejemplo pero vamos a definitivamente hacer más entonces lo demás yo los dejaría por aquí que tengan feliz tarde gracias 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 listo